Lluvias intermitentes, fuertes vientos y temperaturas que no superarán los 12 grados se esperan durante los próximos días. Y es que en pleno agosto el invierno se hace sentir en nuestra región. Frente a este sistema frontal, los temuquenses aseguran que han tomado los recuerdos correspondientes en sus casas. Limpiar las canaletas, recoger lo que son las hojas, ver si hay alguna plancha suelta, todo eso. Son precauciones que uno tiene que tomar siempre, no solamente si es que sabe que ahí viene un viento fuerte o algún temporal o algo, son cosas que uno tiene que estar pendiente siempre. He limpiado un par de veces el tema de las canaletas con el tema de la acumulación de hojas y bueno, tiene buena vocación de agua lluvia en mi casa, entonces más que eso no, nada todavía. Ya las canaletas, todo limpia, desagüe, todo expedito para no inundarlo. Este sistema frontal afectará desde la zona centro hasta el sur del país, lo que en nuestra región podría dejar cerca de 30 milímetros de agua caída, vientos que podrían llegar hasta los 70 kilómetros por hora y nevadas en la precordillera, por lo que se mantiene la alerta temprana preventiva durante los próximos días. La alerta temprana preventiva sí se mantiene y está, como te decía, orientada a estar de todas formas alerta y preparados en caso de que luego, en los próximos días, este sistema sea un poco más agresivo de lo que está efectivamente pronosticado. El cuerpo de bomberos también se encuentra en alerta frente a situaciones que puedan poner en riesgo la vida de las personas. Y el cuerpo de bomberos de Temuco obviamente va a estar preparado en caso de alguna situación de emergencia y donde estén en riesgo las vidas de las personas. Y lo más probable es que si esto amerita también podemos decretar una guardia preventiva a nivel de institución del cuerpo de bomberos de Temuco, pero eso se va a ver durante el transcurso del día. Frente a estos pronósticos, las combustiones continúan siendo la primera calefacción de los vecinos de Temuco y Padre Las Casas, por lo que el correcto uso y limpieza de los artefactos evitaría incendios que lamentar. Yo lo mando a limpiar, bien frecuente, unas dos veces al mes tengo una persona que limpia la estufa. Se limpia periódicamente, cada 15 días, porque no siempre está encendido. Bueno, el cañón de la estufa depende de la leña que tú uses. Si tú usas leña seca, una vez al mes es suficiente. Un aumento en el número de emergencias por inflamación del ducto de estufas registra bomberos este último tiempo. Tenemos una gran cantidad de emergencias producto de la inflamación de estos ductos, por la mala mantención, por la sobrecarga también de leña que le echan a la estufa, a las combustiones lentas y a las cocinas leñas también. Así que hacer un llamado a la gente de hacer una limpieza prolija y continua de estos ductos, a fin de evitar que se produzcan estas inflamaciones y tengamos emergencias de incendios estructurales. Según información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile, las precipitaciones continuarán hasta este viernes en la región. Posterior a este frente, las temperaturas bajarían, llegando a los grados bajo cero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!